¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Luna, bienvenidos a un nuevo RPG Y lo empiezo ahora porque es la semana de Halloween Bueno, el 31 es Halloween, pero esta semana va a haber Vídeos en plan Halloween insis Y yo creo que va a estar super guay, entonces Tenía este RPG que hacía mucho, creo que quería jugar, subir Pero quería esperar a que fuera Halloween Porque se llama truco o trato Truco o trato, lo típico en la Halloween Yo nunca he hecho eso de truco o trato Porque aquí en España no se hace Pero bueno, vamos a empezar esta historia Que encima tiene un vampiro muy sexy Bueno, sexy no sé, pero sé que tiene un vampiro muy zuculento Y yo quiero saber qué hay ahí Precanciones, el juego contiene elementos de horror Incluyendo sangre, jumpscare, fantasmas y monstruos Lo típico, a ver, es un RPG No va a dar miedo Como mucho me da algún susto A eso no te está bien con estos contenidos Antes de jugar, estoy perfectamente, mírame ¿Ves? Estoy, vamos Super happy Cierra la puerta y te sale justo así Bien, está cerrada a la perfección Por cierto, vais muy monas Puedo confiar en ti ahora Bueno, ¿recuerdas qué día es hoy? Halloween Hoy es Ah, que tengo que poner la fecha encima Eh, a ver, mes ¿En qué mes estamos? Estamos, eh A ver, ¿cuándo voy a subir esto? Va a ser octubre todavía Con lo cual Ferber, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre En el mes 10 Octubre, noviembre Diciembre Estamos en el mes 10 Vale, mes 10 Del día ¿Qué día es hoy? A ver, es que esto Esto cuando lo voy a subir Esto lo voy a subir el 23 Así que yo qué sé No voy a dejar así ¿Qué? Acabo de hablarte sobre esta noche ¿Lo olvidaste otra vez? Hoy es Halloween Así que vamos a hacer dulce otra besura Es decir, truco trato Estoy un poco preocupada Bueno, esta es tu primera vez fuera de casa Sígueme y no te pierdas ¿Qué me has tenido? ¿Encerrada todos estos años? ¿O qué es muy jodid? No tiene sentido de la dirección Y además Sería terrible si tropezaras Y te rompieras la cabeza o algo Lo dice como si fuera a pasar Y me da mucho más rollo Claro Entonces vamos Paseando por Halloween en la noche Que bien, que bien, que viene Pero no nos asesine a nadie Que bien, que bien, que bien Madre mía que paseo más largo, eh Es decir Aunque me gusta mucho el traje que lleva ella Por cierto ¿Por qué quieres vestirte de ese modo? Porque es Halloween Y no tiene que llevar calabazas ¿Qué digo yo? Parece más una decoración de Halloween Más que un disfraz Eh, lo encuentro adorable Sí, yo también Ese que más me gusta el tuyo Mi Charlotte me dijo Que podía ser lo que quisiera este día ¿Verdad? Sí Pues quiero ser una calabaza Y yo solo uso este sombrero de bruja En esta época del año Por eso me gusta Halloween ¿Por qué puedes llevar sombreros de brujas? Que guay, eh Lleva sombreros de brujas Que divertido Y a mí A mí me gusta más por el tema de los vampiros Uy, que ha pasado ¿A qué te has perdido? Entonces ¿Por qué estás tan asustadas de esas? Por supuesto que el pueblo está decorado Con cabezas de calabaza de Halloween Las cabezas son muy espeluznantes Arruinas el ánimo del festival Quizás debí dejarte en casa No, 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 no Nos portaremos bien Lo siento Entiendo por qué no te gustan Pero A mí también me da más rollo Bueno, parece que tenemos un mejor lugar donde ir ¿Dónde? Escuché que había otra casa del bosque Que se preparaba para dulce o travesura Si ese es el caso Vamos a jugarles algunas travesuras No me gusta la casa Hoy es perfecto para algunas malas bromas Jeje Es decir, porque no te gusta la casa Vas a gastar de bromas ¿Por qué? ¿Algo sucedió? En realidad, ¿no? Ni siquiera los conozco La casa repentinamente apareció en el bosque un día Uh, eso da muy mal rollo, eh Parece estar maldita Ah, pues perfecto Pues vamos allí Se me ha perturbado, ¿no lo crees? Aquí vas a morir tú la primera, verás Como no quieres visitar el pueblo Vamos a esa casa No, ahora quiero visitar el pueblo Jeje El pueblo no me da tanto miedo O sea, te graba un trato Personaje Chispa a correr Cita, espacio Investigar O hablar X o escape el menú Vale F1, silencio de opciones F5, pantalla completa F6, modo de ventana Volver a... Blah, blah, blah Vale, venga Vamos allá Vamos para arriba A ver que hay por aquí F5, ha dicho Mejor así Vale, vamos para arriba Ah, ¿qué? Que si yo soy... Hay que empezar más rollo No, no, no Volvemos al pueblo Esta casa Esto apareció sin más Mmm, que gusto más terrible Escúchame, a mi nombre No me diría hasta tener todos los dulces de la casa Hostia, que pensaba que era un perro de verdad Hostia, que parece... Me cago en la nariz Pensaba que estaba en mi habitación Ok Ya tengo miedo Mi charlotte de verdad ama los dulces Creo que se le va un poco la perro a la tía esta Esta es la primera que muere siempre No sé si investigar un poco por fuera O ir directamente al castillo Es que tiene unas rejas, tío Entonces no sé si voy a poder pasar A ver, aquí hay un árbol enorme Vamos a dar unas vueltas Hay una tumba Uh, uh, uh Aquí muero Espérate Charlie, un amigo real Eh, qué más rollo Por cierto, arriba del castillo Parece que hay como unos cuencos con chuches Así que... A lo mejor nos vamos con las chuches Y aquí no es para dar miedo O sea... Uh, un cofre La caja de madera está llena de tierra Ah... Ay, el perro, tío Me encanta los animales Pero... Así por la noche Y en Halloween No Uh, sí que había que entrar Dulce otra besura ¿Quién me ha abierto? No soy yo Que he entrado diciendo eso Es este lugar El olor es desagradable Ay, que hay muertos La forma está pegajosa Ay, que ha muerto gente ahí Hola ¿Quién eres? Vienes a asesinarme Y me venías a mi pierda Hola Alguien está en el segundo piso No puedo verlo Danos todos tus dulces O lo lamentarás En todos estos oscuros años He anhelado por huéspedes Finalmente estarán aquí Y... Esta noche Las puertas se abrirán ¿Cuál es? La he abierto ya Es una fiesta Un juego Se divertirán ¿Qué? ¿Qué desapareció? Me da igual Si hay van pedos Me pongo contenta Aunque he de miedo ¿Qué? Discúlpame Has ido a dar la bienvenida A tus invitadas Y se va detrás Esa tía ¿Qué le pasa? Tío Por favor Espere mi Charlotte ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Está mal de la cabeza? ¿O qué? Ah, es que está todo pegajoso A ver Hay pornis por aquí Hay una pintura de un joven Colgado en la pared Vale No sé por qué me lo haya subido Clásicos Drácula Uy, qué miedo, tío ¿Te gusta leer? ¿Qué es un libro Que me lo pregunta ¿O qué? ¡Ah! ¿Ves arriba? Hay una mano ¡Ah, qué más rollo! Astura de Alice En el País de las Maravillas Ah, me gusta Fantasma de la Opera El Ascetijo de la Esfinge Madre mía, tío A este me encanta leer ¿Y este señor? Hola Buenas noches ¿Dónde está mi Charlotte? ¿Quién eres? Ayuda Qué bajo Parece el mayordomo De la mansión Ah, esa jovencita Lo siento No la atrapé No, que me diga ¿Dónde está? Entonces seguro que sigue la casa Está aquí por la fiesta ¿Verdad? Espero que la pases muy bien Y toma esto Pues utilidad Ah, muchas gracias Una linterna ¿Vais a apagar las luces? No las apagáis Pues entendré Apagarán El menú de objetos Hay cosas que no pueden encontrarse En la oscuridad Por favor O sea, la linterna Para explorar la casa Sobre los objetos La mayoría de los objetos No funcionarán automáticamente Los jugadores deberán seleccionar El objeto del menú Para utilizarlos Vale Eso me recuerda Al último RPG que jugué No me acuerdo cuál era ¿De Wish House? No me acuerdo, tío Ah, no puedo entrar ¿Cuál es tu número de cuarto? ¿Eh? No lo sé No tengo ¡Ay! Ha salido un fantasma Por aquí Lo habéis visto Ya vienen los invitados ¡Ay! Y a ver por aquí Hola Hola ¡Ay! Me cago en Es que eso me pasa por mirar Mi chalón no debería ser detenida Por cosas como esta ¿Detenida por qué? Hostia No sé para dónde ir ¿Eh? A ver señor ¿Me puedo dar una habitación? Es que no puedo pasar Una hermosa silla fría Como piedra Alguien estaba sentado justo ahora Sí El vampiro sexy Creo que es un vampiro Es que cuando leí Un poco la descripción del juego Ponía que había un vampiro No puedo estar sola Sin mis chalón El peligro está en todas partes Esta casa me enferma Debo encontrar a mis chalón Antes de que sea muy tarde Y darle todos los dulces Ay sí Que si no das todos los dulces Se me muere la pobre Mola Porque se apajo la música Y es cuando no me gusta Por cierto Mis chalón ¿Qué es? Mi madre Mi hermana Mi tía Mi... ¡Ay! ¡Qué mal rollo, tío! Ese libro muere Alguien lo está abriendo Cerrando todo el rato Ah, que para guardar He guardado Oye, oye Me caes bien el libro Volante Encontraste 13 dulces ¡Toma! Ella no podrá decirme Que la he ido a buscar Con las manos vacías ¿Sabes qué hay por aquí? Un dulce más Aquí hay unos más 16 dulces Madre mía Me voy a poner la puta así A ver, aquí no hay nada Aquí no hay nada Pero en la alfombra No creo que haya nada Pero es una alfombra La pisas y ya está Luego está el oso este La luz esta Luz de la chimenea La chimenea no puede hacer nada Esto tampoco Aquí no hay libros No hay pales No hay nada Y hay una puerta muy bonita Así ¿Por dónde voy, tío? Y ponme música Romper Ay, perdón ¿Qué has tocado lo que es? Toma Romper Que me ha echado una maldición A ver tú El volumen está muy fuerte, tío No me gusta A ver Vamos a romper esto Perdón ¿Que había una explosiva ahí dentro? ¿O qué? Y ahí no había nada Vale Yo lo voy rompiendo Si no me sale un monstruo Y me ataca o algo así Ay, Dios, tío Ponme música En serio He vuelto a enterar Que he pasado toda la vuelta Ah, no puedo salir Me cago No puedo salir Ay, un fantasma y medio Ay, no, 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 no ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ay, hola Ay, cojonera Que le he dado Me ama No me ama Me ama No me ama Te ama Te ama Te ama Me ama Ahora me ha dejado algo Una rosa blanca ¿Se ha puesto contento o qué? Ha dicho Uy, me ama Pues nada Pues soy feliz Pues mira Ya que estoy aquí otra vez Pues guardo Que cojones A ver, por cierto Luna ¿Puedes correr, eh? No sé si lo harías Pero puedo correr Mira, mira, mira Mira como corro Ay, que me matan Mira como corro Ay, que me pachurran Está cerrada todavía Me cago en nada Ay, que me pachurran Ay, corre niña Corre Vale, pues nada Pues voy a salir de aquí Vale, parece que esto No ha cambiado mucho Joder Con el Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hola, hola Perdón Me había empezado Y no me había dicho nada ¿O qué cojones? Ay, me atraviesan Me atra... Ay, qué marrolla Ay, tío, tío Me cago en diez Ay, el tío Que estaba aquí Ya no está Ay, un pantano No, no, no No puedo irme Cuatro, número cuatro Que no lo sé A ver Déjame pasar No te voy a hacer nada Vale Uy, uy Son amigos O enemigos No lo sé, tío Ah, ah Soy débil Y no muy inteligente Ah, qué bien Sin embargo Que hace todo lo posible Para ayudar a mi Charlotte Cuidar de ella Nací por... Nací por ella Perdón Que te ha salvado la vida Aquí No recuerdo más claramente que nada Vale, ahí hay otro bote de chuchis Que no puedo salir Ah, sí, 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 perdón Que no, que quiero ir para allá Ahora sí, vale Es que hay unas chuchis aquí que no había visto Toma Toma Y por ahí debería haber más, ¿no? Toma Toma, ¿dónde me meto tantas chuchis, tío? ¿No me van a caber en la calvaza de la cabeza? ¿Qué cojones? No entiendo, ¿eh? A ver, vamos a ver qué hay por aquí Machuches, jejeje Ay, puedo guardar otra Me encanta que hay para guardar cada dos pasitos, tío Eso es lo mejor Aunque también, ay, indica peligro Adivina qué hay para cenar Pues una vez para borrar La respuesta puede tener menos de dos letras ¿Qué? Adivina qué hay para cenar ¿Qué hay para cenar? Voy a poner calabaza, porque calabaza tiene más de siete Me cago en qué pongo ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Pollo! ¡Eeeh! ¡Chuches! Voy a poner pavo ¡Pea! Ay, que voy a morir, ya verás ¡Pavo! ¿Por qué pavo? Yo qué sé ¿Es comestible? Por favor, entonces revisa la cocina Ayúdame rápido, por favor ¡Ay! Otra vez ya te he dicho ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Ja, ja, ja! Es comer Sí, es comer ¿Qué pasa? ¿Le puedo dar, decir lo que me dé la gana o qué? Me ha dado nada Creo que me dice que me vaya a la cocina A por algo Bien, otra maldición ¡Qué guay! Voy a salir de aquí con más maldiciones ¡Qué chuches! ¡Eeeh! Ahí hay otra puerta ¡Perdón! Y aquí hay otra Digo, aquí hay una puerta Adivina qué hay pa' cenar Joder, no me dejas entrar, ¿eh? Pues ahora ahí pavo otra vez ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay pa' cenar? ¡Es pavo! Esta puerta está cerrada Dios, hace mucho ruido, ¿eh? Me voy a dejar el volumen, tío Bueno, chicos Lo voy a dejar aquí Más que nada Porque veo la cocina Ahí a la derecha Y hay mucha sangre Así que Si queréis que continúo con este RPG De este like enorme De momento voy a subir Sobre 15 minutos De este RPG Para saber si os gusta Ya que no es muy largo Así que nada Lodita lo dejo aquí Empezamos nuestra semana De yuyo Y nada más Nos vemos en este vídeo ¡Ay! 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 ¡Ay!